Gracias por estar viendo mi canal de YouTube, yo soy Luis Nicorporán y les agradezco a todo el que está viendo, suscríbase ahí debajo y activen las notificaciones. Antes de este video, yo subí una entrevista con Buloba, muy picante las declaraciones, habló de señores, ¿por qué Chimbala no sale en el video de People Remix? La verdad y lo que mucha gente se ha preguntado, habló de DJ Topo que al parecer tiene algo muy personal, habló de Lápiz Consciente, de que, ¿quieren ver de qué habló de Lápiz Consciente? Señor, un oyente lo puso entre la pared a Buloba y tuvo que hablar de Lápiz Consciente. Precisamente este video es de Lápiz Consciente acerca de unas declaraciones y el movimiento en RD está picante. Mucha gente decía hace días que hacía falta un lápiz porque la cosa estaba como que lenta. Resulta que en una de los foques sin censura, tengo entendido que Mozart la Parra dijo que él es el urbano dominicano de mayor crecimiento y con más dinero. Esto al parecer levantó en Lápiz unas declaraciones que dio esta mañana y mucha gente hizo la comparación y comenzó a hablar. Ustedes saben que a Lápiz y a Mozart lo comparan desde hace mucho por una diferencia que tuvieron en el pasado, que esto todavía no ha sanado. Y resulta, oigan bien, resulta que todavía esto sigue trayendo secuelas porque Mozart al dar estas declaraciones provocó prácticamente a Lápiz y más lo que dijeron los fanáticos. Resulta que luego de esto, Lápiz publicó en su cuenta de Instagram la siguiente captura. Miren la captura que publicó Lápiz en su cuenta de Instagram, esta que vemos ahí en pantalla. Luego de la publicación de Mozart en Instagram, se han ido de tú me dices y yo te digo por Instagram. Resulta, señores, resulta, aquí está el punto. Miren el video que le dedicó Lápiz a primeras horas de la tarde a Mozart la Parra, este. ¿Eh, compadre? ¿Dónde era el ministrador? Estos niños, coño, pues si tú eres rico que saliste los otros días, tú dices que tú eres rico, imagínate yo que tengo 16 años en esto. Cuando yo cobraba 100 no había altitas. Ay, mi madre. Cuando yo cobraba 100 para allá, para, 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 la primera vez que me di el 100 en el carnaval vegano, dije 100, digo yo 100. Uf, digo, ¿qué? No había altitas, oye, estos tigueliques que son ricos, yo soy pobre, oye. Coño, loco, pero de verdad. Furia directa de Lápiz para Mozart. Vengo con varios videos muy picantes que esta noche desataron la furia. Y para Lápiz hablar así, oye, también. Para Lápiz hablar así, ha sido una provocación directa que ha desatado este, este furor y estas palabras muy fuertes. Entonces, cuando digo muy fuertes, señores, son muy fuertes de Lápiz para directamente, todo el mundo lo está asociando para Mozart la Parra. Vean el siguiente mensaje. Disparantes de movimiento, basurólogos, toditos. Ustedes no le llegan, uno está quitado. Uno hace un par de discos, un par de malocoritas que uno tiene, lapicitos y vainas así. Para gente que piensa que uno está haciendo su música, usted no anda con nadie, ni está llevando discos emisores, ni saliendo del programa de televisión, ni azarando tanto con música. Para no contaminarse con todo ese mierdólogo que hay, una abrazadera del diablo, todos estos tigueres. Con una abrazadera encima de uno y jodiendo pilas, y lambiendo, azarando, y vainas, y hablando de miel. Ustedes son pobres, compay. ¿Qué pasa es que uno no va a venir con ese flow, montárselo así, tan chicas a ustedes? Ustedes lo que son es pobres, a ustedes no les llegan, ustedes son pobres. Pobres que ustedes son. Ustedes viven azarando y jodiendo tanto, una jodedera del diablo para buscarse dos pesos. Fuertes palabras de Lápiz para Mozart la Parra. El segundo video fue este. Tigger son mariconesísimos. Ay, mi madre. Todito. Un trozo de maricones, lo que hay en este país. Un trozo de maricones, de orillas, mamagüevasos, toditos, chicles, palomos, viejos. Ustedes no conocen aún, ustedes lo que viven hablando mierda. Ustedes viven hablando mierda hasta llevar uno a un punto de que un día de este uno desaparezca a par de ustedes. Y no va a pasar nada. Un par de ustedes, pum, se van a desaparecer y no va a pasar nada. Ustedes no valen nada. Normal. A mí los otros días yo iba a pedir un taxi y el taxi también me va a cobrar ochocientos. Y yo le dije que si me montaba con ustedes cuánto eran, eran los mismos ochocientos. Digo, ven, ustedes no valen nada. Y sin gasto, mal, toditos. Los mismos ochocientos contigo y sin ti me iban a llevar. Tú no vales nada, manito. Bájenle a algo. Otro video que publicó Lápiz y con esto voy a cerrar. Miren este. Bueno, tengo dos videos más, pero escuchen este. Muy impactante. Dice así de Lápiz. Cantan, dicen que tú eres artista, bajo a mierda, esa porquería que tú grabas. Esa basura. Otro de basura, infectando el mundo de mierda. Tú eres una generación que viene subiendo con el cerebro lleno de mierda todito, con un bajo a culo todito. Ninguno tiene ni dinero ni nada. Lo que tienen es estar placoceando y de todo. Cantan, dicen que tú eres artista, bajo a mierda. Muy fuerte esta declaración, este Lápiz, señores, lo provocaron de manera tal de que se nota, está bajo una furia. Luego de todo esto que se ha dicho, Lápiz publica en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje. Donde se ve que tiene 100 millones de pesos. Oigan bien, 100 millones de pesos a raíz de que Mozart en la mañana subió una historia que no se la he puesto. Y miren el siguiente caption que le puso Lápiz a esto. Déjenme ubicarles bien para que puedan ver la imagen con la que Lápiz subió. Miren el título que él le puso. ¿Cuáles 100 millones? El alquilado, el roto. ¿Hasta cuándo, Dios mío, van a existir tantos retardos en mi pobre país? Publica Lápiz Consciente. Porque temprano en la mañana Mozart le había subido esta imagen que a mí se me había pasado ponerla a ustedes. Y fue el, creo yo, la que también desató esta furia. Miren esta imagen que le puso Mozart Lápiz. Cuando cambies el camry y no vivas alquilado, hablamos. Mientras tanto, cuídese. Entonces, miren el último video que le publicó esta noche Mozart Lápiz. Luego de Lápiz subir todo eso a su Instagram. Miren el video que Mozart Lápiz le dedicó. Dice así. Me moramos para una boda privada. Hace mucho que pasamos de los 100. Hay muchos artistas que tienen mucho tiempo cantando. Y cuando salen lo de verdad, dicen de que... Ups, señores, wow. Creo que eso se está yendo muy, muy a lo personal. Porque ya no están solamente hablando en el tema de lo que tú tienes o lo que tú no puedes, no tienes en el momento. Bueno, creo, creo yo que se está yendo a lo muy, muy personal. Tengo aquí, tengo aquí a un seguidor del movimiento, un primo. Y es el ponla de lado para que se vea bien la cámara. Un seguidor del movimiento urbano. Es primo mío, pero sabe desde el género. Voy a hablar con él de todo esto y que él me diga su parecer y lo que él ha visto. Buenas noches, Jesser. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué es lo que? Buenas noches, mi rey. ¿Cómo está? Un placer, más que un placer. Todo bien. En vivo para YouTube. Ven acá, tú le has dado seguimiento full a este lío de Mozart con Lápiz Consciente. ¿Realmente tú crees que eso te está yendo muy a lo personal o qué está pasando realmente? Diría yo que el Lápiz se sintió sofocado. Se sintió sofocado. Será por la entrevista que la hizo con Alofoque. Y de ahí se tiraron puya que yo tengo más en la entrevista cuando elijo. Es más, el que más cuarto tiene del género. Será. Exacto. Todo vino por el lío de que. Focke le preguntó a Mozart que a nivel económico y él dijo que era el urbano que más dinero tenía. Será que el Lápiz se sintió dolido por la trayectoria que él tiene. Y cuando Mozart dice que es el que más cuarto tiene del género. Yo diría yo que eso fue para el Lápiz. No, no. Quizás no directo para el Lápiz, pero tú sabes que a los fanáticos a veces comienzan. Fue su puya, Rey. Fue su puya. Pero. Porque ahora mismo es el papá del rap. Sí, realmente. Lápiz, Lápiz. Como dice, tiene 16 años ya. Sí. Y fue el primero que comenzó a facturar y vio dinero de la música del rap dominicano. Ok, pregunto yo, Jessel, tú que estás bien empapado de este movimiento. Entonces, los videos que sube Lápiz esta noche son para Mozart la Para, los videos que yo acabo de poner. Obviamente, obviamente, obviamente. Tú como seguidor y lo que has visto, porque Lápiz es un tigre que no hace mucho, no hace mucho bulto con lo que tiene. Me consta que tiene otros vehículos, pero la gente sigue empeñado en el carry, quizás porque no ha comprado un McLaren, un Ferrari. ¿Tú crees que realmente cuál de los dos tiene más, Mozart o Lápiz con 100? Diría yo que la forma de frontear el dos es muy diferente, ¿me entiendes? La manera de frontear el Lápiz, que yo tengo negocio, que tengo por Aibar, que tengo... Con su talento. Que tengo una marca de ropa y obviamente su talento, ¿me entiendes? Aunque, diría yo que en esta etapa, lo que le faltaría a Mozart la Para, que no tiene, que tiene Lápiz, es que ya el Lápiz ha tirado pares de álbums y ya sabemos lo que el Lápiz da de verdad a nivel internacional, aunque en este momento se encuentra un poco estancado. Ok, mucha gente dice... Que diría yo... Ajá, sí, dime, 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 dime. Si Mozart tira un álbum para el año que viene, el Lápiz se va a ver feo. Que exactamente, mucha gente dice que es una estrategia de Mozart porque va a tirar un álbum ahora. Y de Lápiz también, dice que para él sonar como acaba de llegar al país. Que una vez yo hablé que cuando Lápiz se va como de gira, que la cosa como que se calma y cuando él llega, esto se prende de otra vez. El papá de rap. O sea, ¿tú estás de acuerdo que es Lápiz que le pone sazón al movimiento urbano dominicano? Obviamente, porque tú el que chipea con Lápiz... Tiene, hace su bulla. Si se va a una... Tú el que chipea con el Lápiz, hace su bulla. Si se va a una guerra lirical de pleito y de tiradera, ¿quién lleva a la delantera, Mozart o Lápiz? Diría yo que la línea de ellos dos son como que bien diferentes cuando viene a eso de tiradera. Porque la última tiradera que escuchamos de Mozart la Fara fue con Black Point hace años ya. Sí, aunque en canciones le ha tirado, por ejemplo, al mismo poeta le tiró en alguna canción un paletito. Su chichipita, su sazón, pero a nivel de tiradera, el Lápiz tiene mucha lírica. O sea, que Mozart en tiradera no lleva con Lápiz, tú me estás diciendo. A nivel de quemadera, tú y tú, de tú a tú. Es que Mozart la Fara es de forma jocosa. Cuando Mozart la Fara te da un punchline, es algo jocoso. Es algo que gusta. Ahora, cuando el Lápiz te da un punchline, diría yo... Es pa' humillarte, pa' darte duro. Es como que es como un pa' humillarte. Es como algo para tú escudriñarlo. Ah, eso fue lo que él quiso decir cuando él dijo esto y esto y esto. Ok. ¿Me entiendes? Pero Mozart está también a un nivel internacional ahora mismo corriendo muy bien. Estos líos, digo yo, no le causarían... Tú como seguidor del género y como vives fuera de Estados Unidos, allá no se usa mucho eso. La gente no le gusta como que se estén tirando los artistas y dicen, ¿por qué no se unen? ¿Esto no le bajaría a Mozart y al mismo Lápiz tener esta guerra cuando ya son conocidos como dos artistas que habían dejado eso atrás? No, 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 no. Diría yo que como ya tú ves, el género está picante. Ahora mismo el género está que chipea. La gente lo quiere ver. Pero a mí personalmente me gustaría oír algo de cada uno. No quiero que el Lápiz ignore a Mozart ni que Mozart ignore al Lápiz. Yo quiero oír de cada uno. Quiero oír con qué salen cada uno. O sea, tú quieres guerra, tú quieres guerra. No guerra, pero me gustaría escuchar el talento a nivel de tiraera. Pero la tiraera es algo del movimiento, como vemos en Cocuyuela con Anuel. Los dos estaban pegados, los dos sonaban. Pero cuando salió la tiraera de Anuel y después salió la de Cocuyuela. Sí, sí. Eso da gusto, güey. Sí, pero en el caso de Anuel fue el más perjudicado. En este caso, uno de los dos de aquí también perdería una guerra y pasaría una vergüenza. Diría yo que no tiene que perderla, diría yo. Eso sería una... Eso sería como... Pueden que de empate, diría yo. ¿Tú crees que hacía...? A nivel de letra, el Lápiz duro y Mozart la Parra tiene una manera jocosa. Recuerda que Mozart la Parra es durísimo. Esa es una vaina de otro mundo. ¿Tú crees que hacía falta una guerra así con dos gente dura? Tú. Hace, digo, te pregunto yo a ti, Rey. ¿Hace cuántos años uno no ve una guerra dura? La más reciente que hubo fue la de la Picherocha. Eso hace un año y algo. Pero que esa no se dio, por ejemplo, como la de Mozart y Black Point, que eran guerras que la gente pensaba que eran enemigos de verdad y que se iban a matar cuando se vieran. Exacto. Aunque ahora sabemos, no sabemos que se iban a matar, pero algo como el género urbano dominicano ha tenido una guerra, guerra dura, de dos pilares del género hace mucho tiempo. Sí. Hace mucho tiempo, Rey. ¿Qué tú piensas, Rey, de Mozart y Lapis? Tú eres Lapisita, ¿no? No, yo soy fanático de Lapis y soy fanático de Mozart la Parra y además, amigo de los dos. A mí me gustaría que si se da la guerra, se quede solo en lo musical y que los temas, por ejemplo, de familia... El nivel de madurez de ellos está muy por encima. Sí, pero cuando tú comienzas... Ellos ya... Óyeme, óyeme, cuando tú en un video comienzas a enseñarme dinero, a ofenderme, que bajo aquello, que buena mía, ¿entiendes? Que yo te digo a burlarme, que estás sofocado, ya se te ha ido... Eso es parte del género, eso es psicología, Rey, eso es todo psicología. Eso es psicología para remoltear el género ahora mismo y el público. Bueno, gracias, Jessel, por compartir conmigo y la gente puede ahí seguirte en tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Para que los seguidores de mi YouTube te caigan... Jessel M, Y-G-E-S-E-L-M. Jessel M en Instagram. Gracias, Jessel. Estamos activos, señores. Suscríbanse al canal, ahí pueden hacerlo. Luis Nicor Porán. Suscríbase y pendiente que tengo una próxima entrevista con La Manta que será publicada. El próximo video luego de este será la entrevista de La Manta. Y antes, repito, publiqué una de Bulo Bahía y ahí quemó pal de gente heavy. Entren, suscríbanse. Bye, bye.